Y lo más cabrón, lo más cabrón, que cuando me pongo esta mamada, me da por cantar aquella pendejada que dice La razón es que dice que todo lo que hago, todo lo que hago, todo lo que hago, todo lo que hago es mamada Y mi vieja me dice que todo lo que hago, todo lo que hago es mamada Y yo se me quede, yo le echo muchas ganas pero La razón es que la paz me dice que todo lo que hago, todo lo que hago, todo lo que hago es mamada Y yo no sé por qué, mi vieja me dice que todo lo que hago, todo lo que hago es mamada Y yo se me quede, yo le echo muchas ganas pero Y yo no sé por qué, mi vieja me dice que todo lo que hago, todo lo que hago es mamada Y yo no sé por qué, mi vieja me dice que todo lo que hago, todo lo que hago es mamada Y yo no sé por qué, mi vieja me dice que todo lo que hago es mamada Si estoy en el cielo, si piensas que me amas Y mi hija me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y mi hija me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo se me quiere, yo le he hecho muchas gracias a usted ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!